Hola, hola hermano Centristo, aquí les habla Manuel Troncoso desde Chile, para mostrarles una nueva revisión de Biblias de nuestra amada Iglesia Católica. Aquí tengo un hermoso ejemplar que es de la editorial Ortels, una editorial española que hace Biblias de lujo, de muy buena calidad, y que trabaja principalmente con la Biblia que es la traducción Torres Amat, o del Padre Petisco, también como se conoce. Esta es una Biblia clásica dentro de la Iglesia Católica, que está basada en la Vulgata Latina de San Jerónimo, y es una de las más antiguas, de las más antiguas que tiene la Iglesia, y que generalmente se vende en ediciones versión de lujo, de tamaño familiar o de tamaño pequeño. Entonces, vamos a hacer la revisión de esta Biblia que tengo en mi poder. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, es una Biblia bastante bella, es pesadita, es de tapa dura, con cubierta semil piel. Vamos a realizar la medición para que sepamos qué tamaño tiene la Biblia. Tiene un largo de 27 centímetros de largo, tiene un ancho de 20, y el lomo, como ustedes lo pueden ver aquí, tiene un ancho de 7 centímetros, 6, 7 centímetros, 6 centímetros y medio, más para ser exactos. Entonces, aquí está la Biblia, la Santa Biblia, como aparece acá, de la editorial Hortel. Miren qué preciosura de ejemplar. Como lo pueden ver, pesa, pesa, pesa bastante. Vamos a ver cómo es. Está el canto, está cubierto en oro, como ustedes lo pueden ver, color oro, no vayan a pensar qué oro de verdad. Y ahora vamos a ver su interior. Aquí podemos ver la corta tapa. La hoja de respeto. Y aquí, Biblia de la familia. Biblia de la familia. Esto viene con otro tipo de hoja, no papel biblia. Papel que utilizan las revistas. A ver, eso, de calidad. Bien, entonces vamos a ver aquí. Traducción del padre José Miguel Petisco, de la Compañía de Jesús, dispuesta y publicada por el ilustrísimo doctor Félix Torres Amat. Obispo de Astorga, perteneciente a la Real Academia Española, a la Sociedad de Geografía de París, a la Real Academia Española de la Historia, a la Real Sociedad de Antigüedades de Copenhague. Esta edición de la Santa Biblia ha sido revisada siguiendo los originales hebreo y griego, habiéndose mejorado con una posterior corrección de la editorial apostolado de la prensa social anónima, además de contar con la colaboración de eruditos historiadores. Con la debida autorización concebida por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en su reunión del 17 y 18 de septiembre de 1986 y certificada por el excelentísimo reverendo Dr. Fernando Sebastián Aguilar, obispo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Editorial Alfredo Hortel, que queda en Valencia, España. Entonces aquí pueden ver que fue impresa en España, en España, todos los hechos reservados. Entonces aquí dice Santa Biblia, textos del Antiguo Nuevo Testamento y reducidos de la Vulgata Latina y revisados a la luz de los originales hebreo y griego. Una Biblia muy elegante, muy bonita. Aquí podemos ver la imagen de la Virgen Santísima, editorial Alfredo Hortel, la Santa Biblia, y aquí el símbolo del Vaticano, del Vaticano. Aquí aparece una carta del excelentísimo reverendo señor arzobispo de Valencia elogiando esta obra. Después aquí aparece una fotografía del santo cáliz y aquí aparece la explicación de dónde se encuentra. Habla de que es venerado en la Catedral de Valencia, España, donde se conserva actualmente como el cáliz con el que nuestro señor Jesucristo celebró la última cena. La altura del santo cáliz es de 17 centímetros, el vaso tallado es un bloque de ágata, tiene 9 centímetros de diámetro y las dimensiones de la base de su soporte de forma elíptica son de 14 a 16 centímetros. Interesante este dato. Después aquí tenemos una fotografía de su santidad del Papa Juan XXIII, en donde aparece una carta del Papa Juan XXIII. Después aquí tenemos su santidad del Papa Pablo VI. Después a su santidad del Papa Juan Pablo I, hablando también acerca de la importancia de la Biblia. Y después acá tenemos a su santidad del Papa Juan Pablo II. Vamos a Juan Pablo II. Santos lugares. Nos muestra los santos lugares que existen en nuestra iglesia. Aquí muestra la Basílica de San Pedro en Roma, que se encuentra en la Plaza del Vaticano, la plaza más bella del mundo, obra de Bernini. La Basílica fue concentrada por Urbano VIII el 8 de noviembre de 1626 y tiene 211,5 metros de largo y 141 metros de alta. La fuente es de Carlos Maderno, al igual que la fachada. Aquí aparece el Moisés. Moisés esculpido por Miguel Ángel en la tumba de Julio II hacia 1516. La figura muestra toda la grandeza del alma contemplativa frente a las bajezas del mundo. Cuenta que al terminar el artista golpeó la estatua diciendo ¡Háblame! ¡Háblame! Porque se veía muy real cuando la hizo Miguel Ángel. Hermosa escultura de Miguel Ángel. Después aquí vemos el altar papal que se encuentra en la Basílica de San Pedro. El majestuoso Valdaquino de Bernini, en bronce, cubre el altar de la confesión sobre el sepulcro de San Pedro, el primer Papa. Aquí acuden los fieles de todo el mundo a confesar su fe. Después vemos la Basílica del Rosario, el Lourdes. Mire, la Basílica del Lourdes. Mire qué lindo, qué hermoso. En Francia, después de la última aparición de la Virgen, el 16 de julio de 1858, no termina el hecho del Lourdes. Pues la continuidad de la señora es apreciable a través de los milagros. Después la Ruta de Mazabiel, uno de los más famosos santuarios marianos de la Virgen, se apareció el 18 veces a Santa Bernadette Sorbirous, una niña de 14 años, a partir del 11 de febrero de 1858. Después aquí vemos el Santuario de Fátima, en Portugal. Procesión de la Antoche durante la noche del 12 al 13 de mayo. El año santo en 1950, por voluntad de Pío XII, concluye el 13 de octubre de 1951 en Fátima. Hermoso santuario de nuestra iglesia, de donde desapareció la Virgen Santísima. Aquí aparece un cuerno de la Virgen. La Virgen se apareció seis veces a tres pastorcitos. Lucía, dos santos de 10 años, y sus dos primos Francisco Marto, de 9, y Jacinta, de 7. Desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. Pues aquí vemos Jerusalén, en Israel, la ciudad santa para el pueblo judío. Iglesia de la Visitación, en donde se conmemora el canto de la Magnífica que entonó la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Después vemos la Ruta de la Iglesia de la Natividad en Belén, la Iglesia de la Anunciación en Nazaret, y aquí vemos una vista panorámica de Jerusalén. Las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob se encuentran acá. El Cenáculo, donde se celebró la Última Cena, que también está allá en Jerusalén, y el Santo Sepulcro, en donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí explica parte de la Santa Misa, ¿cierto? Explica lo que es la Misa donde viene. Misa es el nombre que desde hace siglo se ha garantizado para designar el certificio central mental de la Santísima Eucaristía. La Misa es sacrificio y es sacramento. El certificio, pues, se repite de modo incluento. El de la cruz es dogma de fe que en la Misa se ofrece a Dios un verdadero y auténtico sacrificio. El sacrificio es Jesucristo. Él es el que realiza la transustanciación, el que presenta al Padre una perfecta adoración, acción de gracias y víctima propiciatoria en favor nuestro. Jesucristo quiso dejar a su iglesia un sacrificio visible, el de la cruz, perpetuando sus recuerdos hasta el fin de los siglos para que se aplicase su virtud salvadora para la remisión de nuestros pecados cotidianos. Así lo manifestó en su última cena en la que quedó instituida la Eucaristía. Interesante dato. Y aquí vemos el Templo de los Fieles. Después vemos el Fase de la Misa. Imágenes de alta calidad, de alta definición, donde vemos las fases de la Misa, de la Santa Misa, donde celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Este es el sacrificio del amor que Él realizó por cada uno de nosotros para poder salvarnos. Y que dijo que nosotros tenemos que conmemorar siempre. Hagan esto en memoria de mí. Después, esto es interesante, aparece una guía para la lectura diaria de la Santa Biblia. De hecho, yo utilizo esta guía para hacer mi lectura diaria de la Biblia. Ya la Biblia la he leído cinco veces utilizando este método. Así que, muy recomendable. Después aparece una oración previa a la lectura de la Biblia que se recomienda, en donde dice Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste estricta tu sagrada palabra. Preserve todo error mi entendimiento en su lectura. Líbrame del espíritu de soberbia a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de las que nos diste como maestro infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y nuestro Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es importante orar y pedirle al Señor que nos envíe a su Espíritu Santo para entender su sagrada escritura y para no caer en el error. Recordemos eso. Es las interpretaciones personales que provocan división. Después aquí habla, hay un prólogo en donde nos habla acerca de la revelación y su desarrollo de la Biblia, el canon de los libros sagrados, anotaciones históricas de los finales al mismo, después la labor de los seis últimos papas en el campo bíblico, después altos recomendantes de la lectura bíblica y fundadas acusaciones de ciertos inenterados que dicen que los católicos no leemos la Biblia. ¿Cierto? Bien, Antiguo Testamento y aquí ya comenzamos con el libro del Génesis. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí comienza la versión Torres Amat con una advertencia. Cada libro de la Biblia en vez de introducción dice advertencia, acá por ejemplo habla aquí del Pentateuco, el Pentateuco es una palabra griega que significa cinco volúmenes de este nombre a los cinco libros que estudió Moisés y son, según lo llamaron los setentas intérpretes, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El Pentateuco se llama también en el Nuevo Testamento el libro de Moisés y de la ley. Y aquí vamos a hacer entonces la lectura de Génesis 1.1 y fíjese cómo lo dice esta traducción. Dice, En el principio trió Dios el cielo y la tierra. La tierra empero estaba en forma y vacía y las tinielas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios, sea la luz y la luz fue y vio Dios que la luz era buena y dividió la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y así fue la tarde, aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Si ustedes se dan cuenta, esta Biblia está compuesta por dos columnas. Aparece el texto Biblia con dos columnas y los comentarios que aparecen abajo no son tan extensos. Ya no son tan extensos. Pero el texto es rico e interesante llama y capta la atención. Entonces, muy recomendable. De hecho, esta es una de las Biblias más tradicionales que existe en nuestra iglesia y que tienen un alto legado legado bíblico que debemos saber apreciar porque esta era la Biblia que en sus inicios, por lo menos en mayor cantidad, era leída por los católicos tanto en España como en América Latina. Bien, seguimos revisando. Esta Biblia cuenta con numerosas cantidades de imágenes propias de una edición familiar. Si se fijan, son muy hermosas las imágenes. Aquí aparece la explicación del pintor que le realizó y de la temática. Entonces, aparecen muchas. Si se fijan, imágenes muy bellas donde se puede apreciar cómo el legado de Jesucristo ha inspirado a muchos pintores a lo largo de los siglos de nuestro Señor donde se hacen pinturas basadas en hechos y acontecimientos bíblicos. Miren qué hermosura de pintura. luego entonces aquí podemos ver el vía crucis explica lo que es el vía crucis como lo hacen generalmente en las Biblias familiares que se caracterizan por ser de lujo y podemos ver todas las estaciones de la pasión muerte de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la Biblia en sí podemos ver que es de hoja blanca desde hoja blanca es de muy buena calidad la hoja cierto no se trasluce hacia el otro lado y es fácil en su lectura por lo menos en la letra el tamaño de la letra el dificultoso sí es el peso el peso para poder leerla como sabemos este tipo de Biblia es propio dejarla en un altar familiar pero lo importante no es dejarla en el altar sino que también lo podamos leer bueno esta no es la Biblia que yo utilizo en el altar de mi casa después les voy a mostrar cómo es en su interior la Biblia que yo tengo en mi altar que es esta esa ya es la Biblia que tengo en mi altar y también es una torres amat entonces aquí tiene muchas imágenes muchas está llena de imágenes religiosas mire entonces no se las puedo mostrar todas sino demoraría mucho en en revisarlo fíjese que hermoso bien ahora nos vamos a ir al libro de los salmos vamos a leer salmos el libro de salmo con el salmo 23 salmo 23 que dice así aquí está dice el señor me pastorea nada me faltará él me ha colocado lugares de pastos me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean convirtió mi alma me ha conducido por los senderos de la justicia para gloria de su nombre después dice de esta suerte aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte no temeré ningún desastre porque tú estás conmigo tu bar y tu báculo han sido mi consuelo aparejaste delante de mí una mesa abundante a la vista de mis perseguidores bañaste de óleo o perfumaste mi cabeza y cuán excelente es el cáliz mío que santamente embriaga y me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida a fin de que yo more en la casa del señor por largo tiempo el hermoso texto de la biblia nuestro señor ahora vamos a leer el salmo 91 como ustedes si no encuentran la biblia utiliza como nombre de dios señor tal como lo dice la tradición de la septuaginta la septuaginta también también la tengo ya más adelante la puedo mostrar recordemos que la septuaginta versión de los 70 está escrita en griego ya en griego en salmo 91 vamos a leerlo entonces dice así el que se acoge al asilo del altísimo y descansa bajo la presencia de dios y del dios del cielo dirá al señor tú eres mi amparo y refugio el dios mío en quien esperaré porque él me ha librado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades con sus alas te harás sombra y debajo de sus plumas estarás confiado su verdad te cercará como escudo no temerás terrores nocturnos ni la saeta disparada de día ni el enemigo que ande entre tinieblas ni los asaltos del demonio en medio del día caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra más ninguna te tocará a ti tú lo estarás contemplando con tus propios ojos y verás el pago que se le da a los pecadores y exclamarás oh y como eres tú oh señor mi esperanza tú oh justo has escogido el altísimo para así lo tuyo no llegará a ti el mal ni el azote se acercará a tu morada porque él mandó a sus ángeles que cuidaran cuidasen de ti los cuales te guardarán en cuantos pasos tienes te llevarán en la palma de sus manos no sea que tropiece tu pie en alguna piedra andarás sobre áspides y vaciliscos y oirás los leones y dragones ya que se ha esperado en mí yo le libraré yo le protegeré pues que ha conocido y ha adorado mi nombre clamará a mí y lo iré benigno con él estoy en la tribulación pondéle en salvo y llenarle he de gloria le saciaré una vida muy larga y le haré ver el salvador que enviaré hermoso texto algo típico de esta biblia estimados hermanos es que tiene palabras que no son del original que no aparecen en el texto bíblico pero que le dan sentido al texto estos se llaman bastardillas ya y aparecen en letra cursiva por ejemplo en este texto acá pueden ver vuélvete vuélvete y está en cursiva donde dice hacia nosotros señor hasta cuánto te mostrarás airado eso que aparece en bastardillas sirven para darle coherencia al texto ya y es algo que destaca la traducción de Torres Amar que a algunos les gusta a otros no les gusta pero aparece al menos la fidelidad de que está en cursiva para que se sepa que no es parte del texto bíblico y que sirve para darle sentido a la oración después seguimos avanzando mire que hermoso las ilustraciones avanzar ahí un poco lento para que las puedan ver un poco y terminando ya el nuevo el antiguo testamento vamos a hacer la revisión del nuevo testamento del nuevo aquí aparece la pasión del señor mire la pasión y el arte mire que bello hermoso y aquí ya iniciamos con el nuevo testamento donde aparece la santísima virgen y el niño jesús la advertencia que le dije que aparece en cada libro vamos a leer las bienaventuranzas que aparecen acá en el capítulo 5 de mateo dice en el número 3 bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poder salerán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia bienaventurados los que tienen puro su corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y digieren con mentir a toda suerte de mal contra vosotros alegrados entonces y rejocijaos porque es muy grande la recompensa que Dios aguarda en los cielos del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido ante de vosotros aquí vemos los comentarios después de leer ese hermoso texto del sermón del monte seguimos avanzando avanzando una imagen de la natividad del señor mire que bello es una hermosa biblia y vamos a leer Juan 1 Juan 1 con su advertencia y vamos a leer el texto en el principio era ya el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no lo han recibido palabra de Dios te alabamos señor en la explicación que aparece abajo en las notas que también están en las dos columnas dice el verbo la palabra mental del padre su hijo que el padre engendra con el acto de entenderse a sí mismo palabra eterna subsistente de la misma naturaleza que el padre entonces ahí explica habla de la santísima trinidad padre Dios padre Dios hijo Dios espíritu santo que avanzamos vemos una imagen de la santa cena una pintura aquí vemos diferentes vemos a san perro de aquí con la llave que le encargó Jesucristo en Mateo 16 18 y tú eres perro y sobre esta tierra edificaré la iglesia entonces Jesús descendiendo de la cruz y aquí terminamos con el texto bíblico después del libro del apocalipsis después de la lectura del apocalipsis aparece un índice en general las ilustraciones en color donde se explican una a una todas las que hemos visto que son muchas como ustedes se pueden dar cuenta y después tenemos los mapas de la biblia mire que lindo son estos mapas a todo color con imágenes mire que bello que hermoso y aquí termina entonces ah aquí tenemos una cinta para poder ubicar el texto bíblico entonces aquí terminamos la revisión que sale un poquito larga pero que vale la pena obviamente de la biblia de José Miguel Petisco más conocida como la de versión Félix Torres Amat de la editorial Orte recuerda hermanos suscribirte en mi canal dale me gusta deja tu comentario que siempre son un verdadero aporte para que podamos seguir aprendiendo acerca de las diversas traducciones de la biblia que estamos revisando así que nos vemos hermanos en un próximo video si Dios así lo quiere